¡Hola! Bienvenidos nuevamente a FabiTips. Hoy te voy a mostrar cómo puedes hacer una mascarilla muy facilita con unas cuantas cucharadas de leche, café, café de olla o de cafetera y por aquí tengo una cucharada de jabón rallado, es jabón neutro, puede ser también sote. Voy a agregar un poquito de leche y vamos a utilizar la cucharada de jabón. Vamos a integrar muy bien. Mira, al final nos tiene que quedar así. Ya que tengamos lista nuestra mascarilla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar si tienes una brochita que ya no utilices o con las mismas manos, no pasa nada. Vamos a empezar a aplicarlo sobre la piel. Ya tenemos lista la mascarilla, la vamos a dejar por 30 minutos a que repose y te puedes lavar la cara con jabón neutro y después agregar un poquito de crema o te puedes meter a bañar. ¡Gracias!